A mover la colita A mover la colita A mover la colita A ver, a ver A mover la colita Si yo la mueré Dice que va a mover la colita A ver, a ver A mover la colita Si yo la mueré Dice que va a mover la colita A ver, a ver A mover la colita Gracias.